Noticias del Mundo, aunque los habitantes de Miami descansaron con la noticia del desvío del huracán Dorian, los de Bahamas se preparan para sobrevivir a su golpe, que es esta noche. El huracán Dorian continúa su marcha hacia el noroeste del Atlántico, alejándose un poco de la Florida, pero llenando de temor a los habitantes de las Bahamas. Según los últimos reportes del Departamento Meteorológico, el huracán categoría 4 tocará tierra mañana en North Leutera, Abaco y Gran Bahama, en las Islas Bahamas. El primer ministro, Humbert Minis, hizo un último llamado hoy a los 73 mil residentes de las zonas más vulnerables en Gran Bahama y Los Abacos para que salgan lo más pronto posible de la zona y evitar así una catástrofe. Pasada la medianoche, Dorian llegará a la isla con vientos de más de 230 kilómetros por hora, en donde sus habitantes ya tomaron medidas para enfrentar la inminente llegada del huracán. ¡Nuevo tiroteo en Texas! Al menos una persona murió y 20 más resultaron heridas en un tiroteo registrado entre las ciudades de Odessa y Midland, en el oeste de Texas. Según los primeros reportes de la policía, el tirador iba a bordo de una camioneta y disparaba al azar desde el vehículo a los transeúntes que se encontraba en el camino. Tras varios minutos de persecución, el supuesto tirador fue ultimado por la policía.